Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, recuega por nosotros, sacadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos muy amados, la familia, lugar privilegiado de la revelación del amor de Dios, célula fundamental de la sociedad. Escuela primera de la misericordia y del perdón. Lugar de humanización. Refugio para el que está cansado. Alivio para el que padece dolor. La realidad de la familia está muy en el corazón de la iglesia, y lo expresa de un modo particular el Papa Francisco, que ha querido precisamente, como una de las obras más importantes de su servicio a la iglesia, un sínodo para la familia. Hay tanto que decir de la familia y no podemos abarcarlo todo. Hoy solo vamos a hablar de un pequeño punto, y es los roles dentro de la familia. Los roles dentro de la familia. ¿Qué queremos decir con esta palabra rol o papel? Queremos decir que en la familia nos une un mismo amor, pero que uno es el papel que tiene el papá, otro el papel de la mamá, otro el papel de los hijos, otra cosa es ser hermano. Y en esa diferencia está la riqueza de la familia. Decía el Papa Francisco en su reciente visita a los Estados Unidos, reunido en el Encuentro Mundial de Familias en la ciudad de Filadelfia, decía que necesitamos defender la familia fundada en hombre y mujer. No es un capricho del Papa, pero para entender qué es lo que queremos decir con esto de los distintos papeles o los distintos roles, necesitamos acudir a la Sagrada Escritura y necesitamos acudir también a nuestra propia experiencia. Entonces, nuestro tema en esta hermosa mañana es los roles dentro de la familia. Pero yo le puedo poner también otro título, quizás más fácil de pronunciar a esta reflexión. También podemos describirla de esta manera. El orden de Dios para la familia. Porque Dios es un Dios de orden. Si tú abras la Biblia, capítulo primero del Génesis, te encuentras que la obra de la creación es una obra de poner orden. Lo primero que hace Dios es separar la luz de las tinieblas. Después separa las aguas superiores de las aguas inferiores. Separa la tierra de los mares. Los animales que van en las aguas, los animales que van en la tierra, los animales que van en el aire. La belleza de la creación está inseparablemente unida a la diversidad y al orden. Y es en la diversidad y en el orden donde se manifiesta el verdadero artista. Vamos a tomar un pintor, por ejemplo, para ir entrando en este tema. Vamos a tomar un pintor. Un pintor que quiere, por ejemplo, hacer el retrato de alguna persona que le pidió. Alguien le dice, mire, quiero que usted haga un buen retrato de mi abuelo. Bueno, vamos a hacer entonces el retrato de su abuelo. Y llega el pintor y trae en sus pinturas solamente color blanco sobre un lienzo blanco. No se puede hacer el cuadro. Blanco sobre blanco. Ahí no hay cuadro. ¿Qué se puede pintar ahí? Todavía si fuera oscuro el lienzo, diría uno, bueno, hay el contraste entre el blanco y el negro. Pero este hombre llega con un lienzo blanco y con una pintura blanca, no se puede hacer el cuadro. La belleza surge en la diferencia. Es a través de la diferencia, a través de la diversidad, pero la diversidad en el orden. Porque si este mismo hombre llega con pinturas de todos los colores y empieza a tirar pintura por un lado y por otro, ese tampoco es un cuadro. Entonces, la belleza del cuadro no surge en la uniformidad, pero tampoco surge en el caos. Esas dos palabras son claves. La uniformidad, todo igual. Pintura blanca sobre cuadro blanco, sobre lienzo blanco, eso no es cuadro. Pero si yo tomo todas las pinturas y las revuelvo y las tiro sobre el cuadro, sobre el lienzo, ese tampoco es el cuadro que me pidieron. Hoy, he descrito dos extremos. Un extremo es la uniformidad. Y en la uniformidad no hay cuadro. Pero tampoco hay cuadro en el caos. Entre la uniformidad y el caos, ¿qué hay? Está la diversidad con el orden. Eso es el cuadro. Entonces, la diversidad, ¿qué es? El cabello tiene un color. La piel tiene otro color. Los ojos, otro color. Los labios, otro color. El vestido, otro color. Pero cada color en su sitio. Esta hermosa tierra antioqueña tiene tradiciones que me facilitan mucho dar otro ejemplo. Esta es la tierra de los llamados silleteros. Y todos conocemos los famosos desfiles de los silleteros. Si una persona, por ejemplo, se presentara, llevan sus flores ahí en la espalda. Para quienes después vean esto, en internet hay que explicarles lo que es un silletero. Un silletero es una persona que hace un arreglo de flores y lo acomoda sobre su espalda de manera que es como si llevara un cuadro, pero un cuadro vivo con flores. Imaginémonos un silletero que llevara únicamente margaritas o únicamente claveles rojos o únicamente gladiolos. Yo creo que a ese no le dan un premio. Rosas rojas de arriba abajo. Bueno, sí, están bien sus rosas, pero ¿dónde está la belleza del silletero? ¿Dónde está? ¿Está en qué? En la variedad. Pero si él empieza a poner aquí rojo, anaranjado, blanco, en cualquier orden, en el caos, tampoco. ¿Dónde está la belleza? Diversidad de colores, pero en un orden. Diversidad ordenada. Diversidad ordenada. Somos distintos, pero cada uno tiene su propio lugar, tiene su propio color, tiene su propio brillo, tiene su propio carisma. Ahí es donde se manifiesta el artista. El silletero que se presentara, bueno, yo voy a ganarme el concurso de este año. ¿Y qué lleva usted? Voy a llevar estas flores tan bellas, que son las rosas. Tengo unas rosas blancas hermosas. De arriba a abajo, rosas blancas, ese no gana. Se necesita la combinación, se necesita la diferencia. Es decir, la uniformidad no es la expresión más perfecta de la belleza. Pero el caos, tampoco. Entre el caos, perdón, entre la uniformidad que la estoy presentando aquí y el caos que lo estoy presentando acá, hay un punto que es la diversidad con el orden. Y eso es lo que resulta estéticamente agradable. Y eso es lo que da paz dentro de la sociedad. Y eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Por ejemplo, cuando llego yo a este templo, me encuentro con algo hermosísimo. Alabanza, canto, alegría. Pero, ¿qué es lo que a mí más me parece bello? Tenemos a nuestro sacerdote, bendiciendo a Dios, alabando al Señor. Aquí tenemos nuestros laicos, hombres, mujeres, niños, señores, parejas. ¡Esa es la iglesia! ¡La iglesia es así! ¡La iglesia Dios la ha querido así! Martín Lutero, el que dio origen al movimiento protestante, se dio cuenta que muchas veces los sacerdotes cometían excesos en el poder, en la codicia. Lamentablemente es cierto, a veces el sacerdote tiene sus pecados, eso es cierto. Pero la solución de Lutero, ¿cuál fue? Descabezar la iglesia. Acabemos con los sacerdotes. De modo que en el protestantismo propiamente no hay sacerdotes. Por eso los protestantes no tienen misa. Ellos no pueden tener eucaristía. A los sumos se inventan una cosa que es como un simulacro que se llama cena del Señor o el nombre que le pongan. Eso no es eucaristía. Porque allá lo único que hay es laicos. Eso no es lo que quiso Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Por supuesto, Dios no quiere el pecado de los sacerdotes ni el pecado de nadie. Pero Dios quiere una iglesia donde hay laicos y hay sacerdotes. Esa es la belleza. La mujer tiene sus dones propios. El hombre tiene sus dones propios. Una parroquia donde no asistieran a misas sino los hombres. Así no es. Una parroquia donde solo llegan las mujeres. Así no es. Entonces, ¿cómo se caracteriza un buen pastor, un buen parroco? Se caracteriza porque quiere llegar a todos. ¿No es verdad, Padre? Así es, Padre. Ese es el buen parroco. Ese es el buen pastor. Un buen pastor, como yo confío que Dios nos lo conceda siempre en la persona de nuestro Padre. ¿Quién quiere al parroco, por favor? Y él, cuando me saludó, me dijo el nombre, pero a mí ya se me olvidó. Wilma. El Padre Wilma. Bueno. El Padre. Tengo mala memoria. Y otros defectos también tengo, sí, señor. Entonces, mire, el Padre Wilma. El Padre Wilma. Juan, ¿qué es lo que él como sacerdote y como cabeza visible de la iglesia en este lugar? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Cómo hago yo para llegar a los niños, a los jóvenes, a los enfermos, a los que están pasando por necesidad económica, a los mayores, a los que quieren consagrarse a Dios? ¿Cuál es la pastoral vocacional que yo voy a tener en este lugar? ¿Cómo hago para fortalecer las parejas? ¿Cómo hago para fortalecer la familia? ¿Por qué estamos reunidos hoy aquí? Porque hay inquietud en el Padre, en nuestro Padre Wilma, y hay inquietud en la escuela bíblica, Yeshua, y hay inquietud en todos los que colaboran aquí, hagamos algo por la familia. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de los distintos sectores de la población y cada una de las distintas dimensiones de nuestra vida cristiana tiene que ser alimentada. Bueno, ahí cerramos esta primera parte de esta predicación. Entender que el plan de Dios, entender que la verdadera belleza, entender que la verdadera felicidad no se encuentra ni en la uniformidad, en la igualdad que elimina toda diferencia, ni se encuentra tampoco en el caos. Pero resulta que los tiempos en los que estamos viviendo, esos dos modelos, el de la uniformidad, que destruye toda diferencia, y el del caos, que en el fondo también anula toda diferencia, son los que nos quieren imponer. Hay una presión gigantesca, hay una presión que yo me atrevo a calificar a nivel mundial, para que perdamos la capacidad de valorar esas diferencias, las diferencias que Dios ha querido. No es lo mismo dentro de la casa, el hijo que el papá, no es lo mismo. No es lo mismo dentro de la pareja, ser mujer o ser hombre, no es lo mismo. Pero hay una gran presión para eliminar la diferencia, una gran presión para que no importe, para que no cuente si soy hombre, si soy mujer, si me enamoro de un hombre, si me enamoro de la mujer, si me caso con un hombre, si me caso con una mujer. Es decir, nos están presionando para que nosotros caigamos en la uniformidad, como que todo diera lo mismo, o en el caos, como si nada importara. Y ahí vale lo que dice el refrán, los extremos se juntan. En la uniformidad del blanco con blanco, el cuadro que no se puede pintar, o en la, en el caos, donde nada importa, en el fondo estamos en el mismo extremo. El plan de Dios, el plan de Dios, el plan de Dios, el plan de Dios es que el hombre, el varón, reconozca su ser propio de hombre, lo agradezca, se sienta feliz de ser lo que es, y a la vez se sepa incompleto. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios existe también la mujer. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que los varones nos sepamos y sintamos felices de ser varones, y a la vez valoremos, apreciemos, respetemos y amemos a la mujer. Que la mujer se sienta feliz, gozosa, agradecida, reconciliada con su propio ser femenino, feliz de ser mujer, pero a la vez, encuentre camino para valorar y agradecer lo que significa un hombre en su vida. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros, por ejemplo, por hablar de esa diferencia entre hombre y mujer, que nosotros tengamos clara esa diferencia. Pero esa diferencia no es tiranía, esa diferencia no es injusticia, esa diferencia no puede ser pretexto de opresión, por ejemplo, del hombre sobre la mujer. No podemos convertir la diferencia en pretexto para la injusticia, porque cada vez que hacemos de la diferencia un camino hacia la injusticia, estamos anulando el valor de la diferencia. Yo creo que ahí nos vamos entendiendo poco a poco, Dios no quiere la uniformidad, no, somos iguales en cuanto que todos tenemos la misma dignidad, pero Dios ha querido que el niño sea distinto del joven, distinto del adulto, el hombre distinto de la mujer, la mujer distinta del hombre. Hay distintas líneas o distintos ejes de diferencia, un eje, un eje, por ejemplo, parte de nuestra misma biología, de nuestra misma naturaleza, el cuerpo, el ser, la psicología, el sistema nervioso, hormonal de la mujer es distinto del del hombre, ese es un eje, el eje hombre-mujer. Hay otros ejes también, por ejemplo, está el eje de la autoridad, no es lo mismo la autoridad de los papás que la autoridad de los hijos. Por supuesto, por supuesto, los papás tienen que tener claridad sobre qué significa su autoridad. Si los papás convierten su autoridad en despotismo, están destruyendo el verdadero sentido de autoridad. Si el hombre convierte su condición de varón en tiranía y en opresión y en usar a la mujer, está haciendo daño a esa diferencia, a ese eje. Bueno, hasta ahí vamos. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto dos puntos. Téngalo claro, veo algunos de ustedes listos tomando sus apuntes, me gusta eso. Siempre que los inviten a una predicación, a una charla en la iglesia, les invito, les sugiero, traigan ustedes en qué escribir, porque el Espíritu Santo muchas veces les da palabras específicas para el caso suyo. Si no lo trajiste hoy, bueno, para la próxima, pero es una lección. Entonces, primer punto que hemos visto, a Dios no le gusta ni la uniformidad ni el caos. Dios quiere diversidad, pero con orden. Eso es lo primero que hemos visto. Y segundo, segundo punto, en la familia hay distintos ejes de diferencia que no deben ser pretextos para la injusticia, sino que son oportunidades de servicio y de crecimiento. Oportunidades de servicio y de crecimiento. Esos son los dos puntos que llevamos hasta ahora. Pasemos al tercer punto. Bueno, ¿qué es lo que Dios entonces ha querido? ¿Cómo es el orden querido por Dios para la familia? ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, ya hemos explicado por qué es importante. Porque resulta que hay fuerzas que están trayendo gran confusión. Hay una cantidad de jóvenes cada vez más que con toda esta presión de los medios de comunicación, llega el momento en el que entran en el que entran en un conflicto interior, por ejemplo, con respecto a su identidad. Entonces entran en conflicto en su identidad sexual. No saben realmente qué son o qué quieren ser. Por eso es muy importante hablar del orden de Dios para la familia. ¿Qué es lo que Dios ha querido para la familia? Bueno, ¿y qué es? ¿Cómo lo podemos descubrir? Pues nosotros, cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos y somos en cierto sentido, nuestro cuerpo. Vamos a partir de ahí, de nuestro cuerpo. Vamos a partir de nuestra realidad corporal y cerebral. Vamos a partir de aquello que es más visible entre nosotros y que puede ser reconocido por cualquiera que observe nuestra realidad. Bueno, ¿y qué descubrimos? Hay diferencias obvias en el cuerpo, refiriéndonos al eje hombre-mujer, hay diferencias obvias entre el hombre y la mujer. Diferencias obvias en el cuerpo. Pero las diferencias más importantes no son inmediatamente obvias, son las que encontramos fundamentalmente en nuestra manera de pensar, en nuestro cerebro. Bien, si tomamos el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre, nos damos cuenta que hay diferencias entre uno y otro. Bien, biológicamente, para los que les interesan esos datos, todo comienza con la producción de una hormona que es muy importante en la vida humana. La hormona que es muy importante en la vida humana es la hormona que es muy importante en la vida humana. La hormona es una hormona que la tenemos hombres y mujeres, pero la mujer tiene una cantidad muy pequeña de testosterona en comparación con el hombre. el varón produce en sus glándulas sexuales cerca de 20 veces más testosterona de la que puede tener una mujer el proceso de producción de la testosterona no empieza en la pubertad sino que aquí viene una primera sorpresa la testosterona empieza a producirse desde el seno materno de manera que si una mujer está embarazada y en su vientre lleva un varoncito ese feto mucho antes de nacer si es varón ya empieza a producir su propia testosterona esto hace que la testosterona de ese feto afecte el desarrollo del propio cerebro del feto de modo que la testosterona prenatal tiene una gran importancia en la manera como se modela el cerebro de los varones en contraste con la manera como se modela el cerebro de las mujeres concretamente la testosterona facilita algunas conexiones dentro de la inmensa complejidad del cerebro y sobre todo disminuye otras conexiones dicho de otra manera el cableado ¿qué tal es la expresión? el cableado del cerebro femenino es distinto al cableado del cerebro masculino la testosterona que repito existe en el varón en cantidades por lo menos 20 veces superiores a las de la mujer inhibe, es decir, disminuye interrumpe particularmente la manera como se conectan grandes centros dentro de nuestro cerebro esto se manifiesta cuando llega a la edad adulta en que los cerebros de las mujeres son cerebros que están mucho más conectados que los cerebros de los hombres las mujeres presentan una realidad que la podemos llamar hiperconectividad es decir, queridas mujeres ustedes tienen cerebros que están super conectados y ahí dicen ellas amén, padre, bien, me gusta esta charla y aplauden a las mujeres ponle cuidado a lo que esto implica esto ¿qué implica? esto implica que el cerebro masculino tiene menos conexiones entre los dos hemisferios el cerebro humano el cerebro humano tiene dos grandes sectores que se llaman hemisferios hemisferio derecho, hemisferio izquierdo que están unidos por un puente muy denso que se conoce como el cuerpo calloso bueno, el cuerpo calloso del cerebro masculino es más pequeño y el cuerpo calloso que une los dos hemisferios del cerebro femenino es mucho más denso ¿qué implica esto? esto implica que la mujer no estoy diciendo por fuerza de la Biblia por declaración del Papa porque al padre Nelson le pareció bien sino la mujer por la biología misma por lo que tú tienes ahí dentro de tu hermosa cabeza la mujer está súper conectada ¿y esto qué quiere decir? quiere decir que dentro del cerebro femenino las emociones repercuten más rápidamente en los pensamientos los recuerdos repercuten mucho más fuertemente en los deseos las distintas áreas del cerebro femenino están supremamente conectadas de manera que cuando se trata de sentir el cerebro femenino es como si tuviera el volumen mucho más alto cuando se trata de sentir alegría ese cerebro está en fiesta todo cuando se trata de sentir dolor ¡ay! el dolor profundo la mujer siente más esto corresponde con la experiencia que uno ve pero lo que quiero destacar es tiene una base científica biológica real entonces date cuenta date cuenta lo que se siente lo que se recuerda lo que se imagina lo que se piensa todo está conectado dentro de la mujer el cerebro masculino es distinto el cerebro masculino tiene los distintos sus distintos sectores mucho más separados esta es una gran diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro femenino por eso como ustedes ya lo habrán oído en otras ocasiones la típica manera de obrar de los varones es un momentico primero una cosa después otra cosa primero vamos a hablar de esto luego hablamos de esto luego hablamos de esto no me revuelva temas hágame el favor ese es el varón no me revuelva temas en cambio la mujer con su cerebro hiperconectado le cuesta trabajo mantenerse en un solo tema pregúntemelo a mi que voy cumpliendo 24 años de sacerdocio lo que es escucharle la confesión a una mujer ay Dios ay Dios en primer lugar cuando se van a confesar confiesan de una vez a toda la familia padre quiero acusarme que he sido un poco dura no sé como mala como fría con mi esposo porque es que él la otra vez entonces ya viene la historia de él pero es que todo empezó porque mi hijo pero lo del hijo no fue así es que la tía la cuñada la abuela la suegra el amigo el hermano el vecino ese es un cerebro hiperconectado ¿cuál es la lucha del sacerdote en la confesión? confiésese usted usted pero espere que le tengo que contar es que cuando yo era niña yo sufrí mucho por esto y esto y a mí me pasó esto y entonces yo creo que eso repercute señora pero cuál es su pecado espere padre espere que ya voy a llegar ahí cerebro hiperconectado todo está conectado con todo cuando el varón se decide a confesarse y ojalá todos nos confesemos más cuando el varón se decide a confesarse él tiende a ser muy concreto padre la verdad es que yo no he sido un buen esposo ¿por qué? porque he fallado en esto en esto y esto yo no debería ser así entonces ahí entran las diferencias esas son diferencias entre el hombre y la mujer el modo típico de obrar del hombre es una cosa otra cosa otra cosa otra cosa uno dos tres cuatro por eso muchas parejas tienen dificultades de comunicación porque entonces cuando van a hablar de un tema bueno vamos a hablar del presupuesto vamos a hablar de nuestros gastos ¿cómo ves las cosas tú? entonces habla el varón y dice habla el hombre y dice a mí me parece que tenemos que disminuir algunos gastos hemos tenido bastantes reuniones familiares pues sí es verdad pero ¿cómo íbamos a dejar a Susana en su reunión? después de que ella había preparado es que claro tú como no estás aquí yo sí estoy tú como no estás entonces tú no te das cuenta de las cosas pero yo que sí le veo por ejemplo cuando la niña estuvo tan enferma que tú ni siquiera te enteraste de la fiebre pero no hablemos de la fiebre estamos aquí con el presupuesto el presupuesto esa es la conversación entre el hombre y la mujer estamos es con lo del dinero no, no pero es que tengo que explicarte tú ni supiste cuánto costaron los medicamentos eso porque tú estás metiendo ya pero no vamos a pelear nosotros estamos hablando de esa es la dificultad esa es la dificultad de la comunicación pero ¿qué pasa? que cuando la mujer se da cuenta de que está hiperconectada también se da cuenta de que es hipercomunicativa y cuando el hombre se da cuenta de que muchas áreas de su cerebro permanecen como independientes y desconectadas también se da cuenta de que el hombre es poco expresivo muchas veces entonces los varones tendemos a sufrir ¿de qué? de ser demasiado poco expresivos a veces tenemos temor de que nos conozcan demasiado sobre todo en la familia sobre todo en la casa porque además esas mujeres tienen una tremenda habilidad para darse cuenta de las cosas para leer el rostro de las personas para hacer conjeturas entonces por eso muy fácilmente el hombre toma como mecanismo de defensa una especie de frialdad o de dureza una especie de inexpresividad que es dura que es dura para la mujer sobre todo porque esa inexpresividad de repente se rompe cuando el varón quiere tener intimidad con su esposa pero la mujer no quiere ese tipo de intimidad eso de un hombre inexpresivo más o menos distante que de repente me busca y quiere tener de todo conmigo y después desaparece o se vuelve inexpresivo o se duerme eso le cuesta le talla y le duele a la mujer entonces si el hombre se da cuenta para eso son estas charlas si el hombre se da cuenta que su defecto propio es la inexpresividad y si la mujer se da cuenta que su defecto propio es la hiper conectividad y la hiper comunicatividad entonces la mujer va aprendiendo que lo que en Colombia llamamos cantaleta ese hablar y hablar y saturar y asfixiar no sirve destruye en la medida en que la mujer se va dando cuenta de su propia característica va aprendiendo yo no voy a lograr mucho ni con mi esposo ni con mis hijos a base de cantaleta cuando uno les pregunta a los muchachos que cambiarían en sus papás que cambiarían el papá que cambiarían la mamá respuestas típicas que he escuchado en muchos lugares yo quisiera que mi papá fuera más cercano y yo quisiera que mi mamá no hablara tanto eso a que se debe a que el varón teniendo su cerebro como lo tiene fácilmente cae en la inexpresividad porque se concentra en un tema se concentra en otro tema está resolviendo este problema ahora está resolviendo este problema y se le olvida que está conviviendo con otras personas que necesitan un alimento emocional afectivo frecuente entonces la inexpresividad del varón hace daño entonces ya vamos encontrando aplicaciones muy prácticas de estas reflexiones queridos papás y queridos esposos cuiden más los detalles de su expresividad con sus hijos con sus esposas es muy importante la ternura el cariño el abrazo son muy importantes la palabra de ánimo de estímulo son muy importantes eso es parte de lo que significa ser un verdadero papá bueno que cosa tan interesante y todo empieza en la biología y todo empieza en la testosterona y todo empieza en el embarazo y que distintos que somos por supuesto la testosterona no es la única diferencia son muchas otras muchas otras pero esa es una de las importantes por la manera como configura el cerebro entonces el cerebro femenino es un cerebro hiperconectado que tiene por consiguiente una gran capacidad de fijarse en muchas cosas al tiempo de sentir muchas cosas al tiempo de imaginar muchas cosas al tiempo de recordar muchas cosas al tiempo el cerebro masculino es un cerebro típicamente enfocado voy a resolver este problema luego voy a resolver este otro luego voy a resolver este otro ese es típicamente el cerebro masculino bueno y en términos de aplicación práctica eso que significa que la mujer debe tener en cuenta su manera de expresarse no esperes a que otro te corrija cuando vayas a hablar de un determinado tema sobre todo si estás en comunicación con un hombre o en un grupo concéntrate en un determinado punto o sea tú misma aprende a limitar esa hiperconectividad que tienes eso mejora tu comunicación y para los hombres mejora tu comunicación siendo más expresivo acuérdense lo que dicen los muchachos yo quisiera que mi papá fuera más cercano más expresivo y yo quisiera que mi mamá fuera más más callada menos menos agobiante asfixiante entonces ahí tenemos una aplicación pero desde el punto de vista positivo hay algo muy hermoso aquí resulta que esa manera de ser de la mujer también tiene un propósito dentro del plan de Dios y es que esa capacidad de observar tantas cosas y de procesar tantas cosas a la vez hace que la mujer tenga un don especial para cuidar para restaurar y para embellecer la vida porque la vida está llena de todos esos detalles es tan hermoso tan hermoso ver como una mamá por ejemplo aprende a conocer a su bebé aprende a leerlo que le está sucediendo porque la mamá tiene que resolver ese problema todos los días está enfermo está cansado está aburrido tiene sueño o tiene hambre y resulta que el bendito bebé no habla entonces ella tiene que aprender a leer leer los signos que da el bebé es ahí donde la enorme hiperconectividad femenina da un fruto tan particular y hay el don precioso de la maternidad realizado de un modo único la capacidad de observación la capacidad de lectura del detalle la capacidad de lectura integral de la mujer cuando se encuentra con el bebé produce vida cuida la vida restaura la vida da la alegría ese es un don precioso por supuesto nosotros los hombres también tenemos que cultivar ese don nosotros también tenemos que aprender a observar y a darnos cuenta pero hay que reconocer que ustedes mujeres van por delante ustedes nos ganan sobradamente en esa capacidad bueno y lo que estoy diciendo del bebé hay que decirlo también de muchas otras cosas ¿por qué? porque cuidar una amistad muchas veces es como cuidar una plantita pequeña como cuidar un bebé entonces la misma capacidad que tiene la mujer para cuidar la vida que están haciendo para proteger la vida que están haciendo es la misma capacidad que tiene ella para buscar que una relación pueda florecer que esta familia esté unida que sea un lugar bello que sea un lugar agradable la inmensa conectividad del cerebro femenino tiene una proyección exterior en una palabra que se llama hogar por eso cada mujer le da su sello absolutamente único al lugar donde está al hogar entonces que este cuadro que de aquí que esta apariencia de este color esa planta no queda bien ahí queda mejor acá ese arreglo donde lo voy a poner estas flores donde van ese adorno donde queda esas preguntas las resuelve el corazón y las resuelve la mente de la mujer a partir de que a partir de su deseo de dar vida entonces nosotros nos damos cuenta de eso cuando uno va a un lugar que carece de esos detalles de esa belleza muchas veces dice uno se ve que hace falta una mujer aquí muchas veces el lugar del hombre soltero del hombre separado del hombre viudo del hombre célibe eso me incluye por supuesto muchas veces nuestros lugares de vida los lugares donde vivimos carecen de ese brillo carecen de esos detalles porque la hiperconectividad no es simplemente un dato cerebral la hiperconectividad es el deseo de poder conectar de poder entender un puente donde crezca donde se sostenga la vida con el otro entonces el don propio de la mujer se convierte en cultivo de la amistad en cultivo del noviazgo en cultivo del matrimonio en cultivo del hogar ese maravilloso cerebro que Dios le dio a la mujer la hace particularmente capaz de dar vida cuidar la vida restaurar la vida y por eso le da un don particular para acoger para recibir para dar descanso para dar alegría esos son dones benditos que tiene la mujer bueno yo ya estoy viendo la cara que hacen los hombres como diciendo bueno y nosotros que y nosotros que pues entonces todo para la mujer o que bueno vamos a ver el hombre hemos dicho el hombre tiene una característica diferente su mente no funciona procesando al mismo tiempo como se dice en paralelo todas las cosas el cerebro del hombre se concentra en objetivos el cerebro del hombre se concentra en metas en resultados podemos decir que la mujer cultiva y cuida el hoy el hombre ayuda descubre y lidera hacia el mañana el hombre con su capacidad de centrarse en metas y centrarse en objetivos está buscando que es lo que sigue y por eso si la mujer se convierte en memoria viva y se convierte en casa que protege el hoy y el ayer el hombre agradece el hoy y a la vez proyecta hacia ese mañana la capacidad del hombre de centrarse de buscar metas y objetivos hace que la familia entera encuentre una ruta entonces en el plan de Dios en el plan de Dios fíjate esta belleza como Dios pensó en las cosas la mujer realiza la plenitud de su ser cuidando y cultivando hasta generar vida hasta proteger la vida hasta bendecir la vida ahí está la mujer y el hombre sostenido por esa experiencia de vida sostenido por esa experiencia de amor que recibe de la mujer mira un camino hacia esa meta hacia ese mañana hacia ese futuro es muy hermoso descubrir el proceso por el que la mujer llega en cierto momento de su vida a fijarse en el hombre no es difícil gracias gracias aquí tengo muchas gracias no es difícil descubrir por qué el hombre se fija en la mujer claro ese hombre está buscando ese descanso esa acogida ese cuidado esa alegría por qué la mujer se fija en el hombre porque el hombre encuentra una ruta encuentra un camino encuentra una meta lo primero que ha de despertar un hombre para enamorar verdaderamente a una mujer es admiración el hombre puede enamorarse puede llegar a enamorarse simplemente a través de la palabra gusto le gusta me gusta esa mujer me gusta su manera de ser me gusta su sonrisa me gusta su cuerpo me gusta el gusto la palabra fundamental en el caso de la mujer no es tanto el gusto si se trata de una relación a largo plazo lo que la mujer busca en el hombre en primer lugar es que sea admirable la palabra fundamental en el hombre que se enamora es gusto la palabra fundamental en la mujer que se enamora es admirable admiración entonces ¿qué es lo que encuentra la mujer cuando admira a ese hombre? pues es que mira en la mujer hay tal abundancia de posibilidades y de dones precisamente por eso que hemos llamado hiperconectividad hay tal abundancia de dones que ella quiere encontrar un cauce donde entregar esa abundancia de amor esa abundancia de generosidad esa abundancia de creatividad la mujer la mujer puede hacer muchas cosas la mujer la ha dotado Dios de tantas capacidades intelectuales emocionales artísticas estéticas sociales que una mujer puede hacer muchas cosas en una época se decía los hombres son buenos para las matemáticas y el razonamiento abstracto las mujeres son buenas para el razonamiento verbal y para la expresión lingüística no es cierto en estudios cuidadosamente hechos se ve que la capacidad matemática de la mujer nunca es inferior a la del hombre lo que sucede es que la motivación de la mujer cambia la mujer la gran mayoría de las mujeres encuentran mucho más interesante mucho más rico el mundo de las relaciones interpersonales de la interacción con seres humanos reales eso lo encuentran mucho más rico mucho más exigente pero al mismo tiempo con una retribución mayor pero no es que la mujer tenga menos capacidad para la matemática o para el razonamiento en cierto sentido y eso escuchen todas las mujeres que están aquí incluidas las más jóvenes aquí veo algunas en cierto sentido una mujer tiene abiertas todas las puertas las de la filosofía las de la matemática las de la abstracción o las del arte o la sociedad o el trabajo social o la espiritualidad precisamente esa enorme conectividad del cerebro femenino hace que la mujer pueda prácticamente escoger lo que quiera es ahí donde la llegada de un hombre que le produce admiración puede cambiar todo en una mujer porque cuando la mujer se encuentra ese hombre al que realmente admira entonces se encuentra también un cauce para sí misma es muy bello el proceso del enamoramiento es muy bello porque es un proceso querido por Dios es que es Dios el que ha diseñado el proceso de enamorarse es muy bonito lo que sucede por ejemplo en la mujer como la mujer empieza por admirar luego viene el segundo paso ese que es admirable se ha fijado en mí y luego viene el tercer paso él quiere contar conmigo son los tres pasos en el enamoramiento usual de la mujer un hombre admirable tiene una ruta me muestra un camino abre abre brecha segundo si ese hombre es así admirable pero no muestra ningún interés en mí ahí no hay nada pero si ese hombre admirable parece que le gusto parece que se fija en mí parece que le intereso no soy indiferente para él y tercero parece que yo puedo sumar en esa vida yo quiero estar con esa historia esa es la manera como se enamora el corazón femenino el corazón masculino se enamora de una manera más sencilla me gusta me gusta y me gusta no, no solamente eso empieza ciertamente por el gusto me gusta ese es el primer factor en el hombre que se enamora si, me gusta y eso pues se sabe desde antiguo que la primera cuerda es esa el gusto pero el solo gusto no es suficiente el segundo paso el paso en cierto modo fundamental que viene después del gusto es espérate pero esa persona esa persona que a mí me gusta yo puedo llegar a significar algo para ella significar algo significa quiere decir yo puedo de algún modo representar una diferencia en la vida de ella si yo no represento una diferencia en la vida de ella ahí no hay nada entonces me puede gustar una actriz o una cantante o lo que sea pero si yo no voy a representar una diferencia en la vida de ella ahí no hay nada y tercero lo que va a largo plazo es una persona con la que podemos comunicarnos el enamoramiento femenino tiene tres pasos y el enamoramiento masculino tiene tres pasos el enamoramiento femenino empieza por la admiración luego sigue por él se fijó en mí y luego sigue por yo puedo yo quiero aportar en esa vida en el caso del hombre se empieza por el gusto el segundo paso es yo puedo marcar una diferencia en esa vida el tercer paso es sabemos y queremos y podemos acompañarnos entonces hermanos como es lo que Dios ha querido con el hombre y la mujer pues Dios ha querido que la mujer cuide y custodia y la vida y encuentre en el hombre alguien que la valora y alguien que le abre un camino le abre un horizonte le abre una meta en donde ella se reconoce que es lo que resulta de esta hermosa unión entre el hombre y la mujer que es lo que resulta lo que resulta es una alianza una alianza de amor y de compañía en la cual llegan los hijos y aquí quiero referirme yo a ese otro eje el eje de la autoridad ya hemos hablado del hombre y la mujer ahora vamos a hablar del eje de la autoridad como empieza la autoridad pues lo primero que hay que notar es que la autoridad que Dios ha querido sobre los hijos es una autoridad de hombre y mujer y por eso tenemos que luchar tenemos que luchar todos tenemos que luchar por la construcción o la reconstrucción de hogares completos quiero destacar mi admiración quiero destacar mi agradecimiento hacia aquellas mujeres valientes que a veces quedándose solas como cabezas de familia han tenido la coherencia y la generosidad de decir yo voy a sacar esta familia adelante las mujeres que a veces llamamos madres solteras las mujeres cabezas de familia las mujeres a las que les ha tocado ser papá y mamá merecen de parte de nuestra sociedad admiración porque la gran mayoría de esas mujeres recibieron muchas voces que decían deshágase de ese niño abórtelo quítese ese problema de encima siguiendo las enseñanzas del Papa Francisco yo tengo que destacar benditas mujeres valientes que le dijeron sí a la vida y que en circunstancias muchas veces adversas llevando hasta el máximo su propia generosidad como mujeres han sacado adelante unos hijos yo quiero destacar el valor de esas mujeres se da también es mucho menos numeroso pero se da también el caso de hombres que por alguna circunstancia han quedado solos por viudez o por abandono y también han luchado por unos hijos muy pocas veces esas personas reciben el reconocimiento que merecen pero sabe una cosa yo hoy quiero pedir un aplauso por las madres solteras y quiero decirles algo esas personas que le dieron un sí a la vida esas personas que defendieron a sus hijos en circunstancias tan adversas son personas que merecen el agradecimiento de la sociedad como sociedad tenemos que estar agradecidos especialmente con esas mujeres y sin embargo si yo hablo con alguna de esas mujeres y le pregunto ¿y tú quieres que tu hija sea también madre soltera? esa mujer me va a decir no yo la defendí a ella yo defendí a mi hija pero no es que yo quiera que mi hija siga este camino y así como merecen nuestro agradecimiento y por su valentía merecen un aplauso esas madres solteras como se lo hemos dado así también a ellas hay que invitarlas y todos tenemos que movernos para que el futuro de nuestra sociedad sean hogares fundados en la diferencia y la complementariedad de papá y mamá mira esto que te voy a decir mira este detalle si la mujer tiene ese don del que ya hemos hablado de cuidar la vida y de cultivar la vida y si el hombre tiene ese don especial para fijar la meta y descubrir el reto el desafío esas dos características las necesitan los hijos los hijos necesitan sentirse apoyados y sentirse exigidos por eso y por tercera vez reitero mi agradecimiento y admiración a los que son papás o mamás en circunstancias de soledad Dios los siga ayudando y cuente con nuestro apoyo también pero es importante que sepamos que la figura paterna y la figura materna ambas son importantes para los hijos y es importante que los niños que están aquí que hay reovarios y las niñas que están aquí tengan claro desde el principio que los hogares que quieren constituir son hogares donde haya hombre y mujer donde haya papá y mamá ¿por qué? fíjate la línea que lleva esta exposición hemos dicho que la mamá brinda ese apoyo ese soporte ese refugio incluso muchas veces esa es la mamá pues si la mamá le da ese apoyo eso lo necesita el hijo pero el hijo no solo necesita sentirse soportado y apoyado también necesita sentirse exigido entonces la verdadera autoridad dentro de una casa requiere papá y mamá y por favor los jóvenes que están aquí si ustedes van a formar hogares o si ya los han empezado a formar piensen con toda seriedad la importancia de una pareja estable cuando la mujer da ese soporte ese cimiento esa fuerza y cuando el papá el varón en diálogo cariñoso pero al mismo tiempo claro muestra los desafíos y las exigencias los hijos al mismo tiempo están preparados para soportar las dificultades y para lanzarse a los nuevos caminos y a los nuevos retos por eso la autoridad en la casa se funda sobre el papá y la mamá dicho de una manera muy simple y me perdona la simplificación la mamá ciertamente para que apoye muchas cosas pero el papá para que muestre el camino y para que muestre las exigencias y los desafíos que la vida también tiene cuando esta pareja está así los hijos al mismo tiempo están preparados para afrontar las dificultades y para seguir el camino y para buscar el camino tenemos que pedir al Señor sabemos que Dios ha hecho maravillas en su pueblo agradecemos el esfuerzo de todos pero para el futuro por favor desde ya desde la edad tuya estoy hablando de esta niña desde la edad tuya esta otra jovencita desde la edad tuya tener claro que hogar es el que yo voy a tener no esperen a estar embarazadas para pensar como van a organizar su hogar empezar a organizar el hogar cuando ya hay un embarazo en camino es un poco tarde Dios siempre puede obrar y las cosas pueden terminar saliendo bien pero el momento de empezar a organizar el hogar el momento de empezar a soñar el hogar es este ahora allá la otra niña tan bella allá la que está de atrás la de amarillito preciosa esta es la edad esa es la edad en la que tu estás esa es la edad de empezar a escoger cual es el hogar que tu quieres este chico que está aquí en primera fila ah mírenlo con esa sonrisa matadora ay Dios mío este jovencito hoy hoy es el día para empezar a pensar si Dios me llama a formar un hogar porque Dios te puede llamar también a otros caminos pero si Dios me llama a formar un hogar cual es el lugar que yo voy a formar es que yo les digo una cosa un edificio no se improvisa no no se improvisa cuantos planos y cuantos estudios hacen los ingenieros antes de empezar a sacar la primera palabra de tierra yo digo una cosa si le dedicamos tanto tiempo a planear la construcción de un edificio de concreto ladrillo madera lo que tenga cuando hay que empezar a planear la construcción de la sociedad y de la familia allá mi querido amigo ya mayorcito un poco si Dios lo llama a usted con todo respeto caballero si Dios lo llama a usted a formar una familia aproveche esta mañana de oración y de retiro para decirle a Dios hoy me comprometo contigo a ser una familia donde el hombre y la mujer amándonos y respetándonos seamos verdaderamente fuente de autoridad para los hijos por consiguiente no se debe pensar que los hijos tienen la misma autoridad de los papás no se debe pensar no nos dice elocuentemente el apóstol San Pablo San Pablo dice que los papás deben corregir a los hijos pero sin exasperarlos corrigan corrigan a los hijos pero sin cansarlos sin exasperarlos y los hijos han de ser obedientes a sus papás aprendiendo también a ser ellos mismos entonces fíjate como se juntan esos dos ejes vamos a decir el eje horizontal hombre y mujer y el eje vertical padres e hijos y en ese eje vertical tiene que aparecer la autoridad expresada como que hijo yo te apoyo pero yo también te exijo ves dimensión femenina y masculina si nosotros aprendemos a seguir este plan de Dios la familia recupera su lugar recapitulemos entonces que hemos dicho que la familia no es uniformidad ni tampoco es caos que en la familia hay diferencias básicas entre el hombre y la mujer que esas diferencias empiezan en nuestro propio cuerpo porque el cerebro de la mujer está hiperconectado con todo lo que eso tiene de positivo pero con las limitaciones que tiene en cambio el cerebro masculino tiene menos conexiones y se concentra más en objetivos luego hemos dicho aprenda el hombre a valorar lo que trae la mujer lo que tiene la mujer pero aprenda también a corregirse de este día de este día de retiro tienen que salir ustedes caballeros con más amor con más detalles con más dulzura con más cercanía ustedes no saben papás ustedes no saben las maravillas que acontecen en el corazón de sus hijas cuando usted le dice a esa hija hija que bien lo hiciste cuando es algo bueno claro hija que bien lo hiciste me siento orgulloso de ti díganle esas palabras a sus hijas háganle sentir a sus hijos que los aman que se interesan por ellos que valoran sus logros entonces el hombre mejora su expresividad la mujer modera su hiper comunicatividad luego de que hablamos de cómo se enamora la mujer empieza por la admiración luego mira se dijo en mí y luego mira yo puedo estar en la vida de ese hombre cómo se enamora el hombre empieza por el gusto luego sigue yo puedo marcar una diferencia en esa vida y luego sigue sabemos comunicarnos sabemos estar juntos y por último hemos visto cómo esto se aplica a la educación de los hijos los hijos necesitan todo lo propio del apoyo y soporte que de algún modo viene pues sobre todo de la mujer también del hombre y necesitan del desafío y el contraste con la realidad que viene del hombre aunque también de la mujer de ese modo crece la autoridad del hogar de ese modo se fomenta la estabilidad la unidad y la belleza de la familia ahora vamos a ponernos de pies para hacer un momento de oración yo quiero que en este momento amados hermanos yo quiero que en este momento nos presentemos ante Dios así como somos así como somos hermanos quiero que nosotros los varones nos presentemos ante el Señor con gratitud Padre Dios gracias 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 por haberme dado el regalo de la vida gracias porque quisiste que yo fuera hombre gracias por mi cuerpo por mi mente gracias Señor por lo que soy enséñame también las limitaciones de lo que soy dame humildad y dame arrepentimiento Señor por los errores que cometo no permitas que el egoísmo la soberbia la violencia o la indiferencia se adueñen de mí cuatro pecados muy típicos del varón no permitas que el egoísmo la violencia la soberbia la indiferencia se adueñen de mí porque sé que detrás de esos pecados vendrá otro pecado peor la infidelidad la infidelidad viene de ahí del egoísmo la arrogancia yo me lo merezco todo Señor gracias porque me quisiste hombre enséñame a conocerme a reconocer mis limitaciones y superarlas con tu gracia mujeres agradezcan a Dios su condición agradezcan a Dios su cuerpo a veces la mujer se obsesiona con su cuerpo yo debería ser más delgada o más alta o más blanca o más negra o más lacia o más acepta tu cuerpo es un milagro de amor y es un milagro de vida muy particularmente si eres mamá agradecele a Dios que te convirtió en una casa emanantial de vida gracias gracias ha de decir la mujer gracias porque me quisiste mujer porque me hiciste manantial de vida gracias Señor por mi corazón y mi mente hiperconectados por tantas cosas que encuentro bellas interesantes por tantas personas con las que puedo comunicarme gracias gracias pero enséñame también mis limitaciones Señor enséñame Señor los errores que tal vez cometo dame la humildad para poder reconocer esos errores y para poder convertirme sobre todo quiero pedirles a las mujeres que hagan una oración una intención muy especial porque a veces el cerebro hiperconectado de la mujer tiene gran dificultad para perdonar precisamente porque está reviviendo reviviendo una vez y otra vez y otra vez los mismos problemas vas a decirle al Señor perdóname y enséñame a perdonar para que toda la fuerza y para que toda la belleza que hay en mi corazón de mujer así han de hablar ustedes mujeres para que toda la belleza y toda la fuerza para que toda la fecundidad que tú has puesto en mi corazón de mujer pueda dar fruto y ahora Señor quiero pedirte una bendición muy especial para las parejas bendice las parejas las que están presentes y las que se formarán después que aprendan a respetarse y a quererse que aprendan a recibir con amor los hijos y a guiarlos por tus mandamientos Señor bendice y sana transforma y renueva nuestras familias gracias gracias por este encuentro gracias por esta bendita parroquia que nos recibe gracias por nuestro amado parroco bendícelo cuídalo en su corazón de buen pastor ah Señor que la parroquia sea como familia de familias ah Señor que cada uno de los hogares aquí representados reciba la abundancia de tu bendición y de tu amor bendito sea Señor gracias Señor gracias 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 Señor bendito sea bendito sea bendito sea